Se gore la ocarina nasal Pa' que llegue y se acerque la ocarina nasal Bienvenido a Carina nasal Bienvenidos Ya esta locura Que puta locura Y empezamos Con la A Empiezas con la A Este es muy pulgador Vale Yo estoy El mundo es nuevo para mi eh Es muy Mario no? Si si Piensa que es un mundo Mario igualmente Bueno Si Quieres decir No es Shavasalan esto? No es Es Willow Como como como? Como trufea no? Si si tu trufealo Necesitas 4 de estos Y te falta uno ya No puedo llegar ahí Me cago en la burla Eh Cuidado que ves por ejemplo Ves arriba Ves arriba No se como va esto eh Intenta ir por la pared eso Por esta pared? Si don't be afraid No pues no Vale vale no puedes Pero hay algunas paredes que si sabes? Hay muchos secretos En este juego hay muchos secretos Como Castelvania no? Si Acercate Acercate Ay 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 si Como que uno de los que usamos a mujer Le metemos pot ¿Cómo? Perdón por Se cae un No se si lo he dicho Secretos locos que no es mejor Si nadie se entera Claro claro No me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No sé yo tampoco he entrado mucho ¿Qué está pasando aquí? Tienes que ir para atrás Y pillar carrerilla No no de esta no Solo de la carrerilla de gatillo Pam Carrerilla de gatillo Hay un suscriptor Que se que no le gustó Izquierda Si Pam No le gustó El primer capítulo de Mago y Mayar Porque gritaba mucho Perdón Pero es un juego muy estresante Este también ¿Si? Si Pero ahora estamos en un sitio Que podemos gritar un poco más Y no se rebota tanto Si estamos en otro Levoreth ahora Si ya lo hemos dicho En San Paul de Mago Si En San Paul de Mago Odio Arrange A ver No me malinterpretes No odio a la gente de Arrange Ni odio el pueblo de Arrange Lo que odio es que vayan tantos trenes a Arrange Y se queden allí Así es Tocando los huevos Sin hacer nada Pues di que odias Renfe Odio Renfe Renfe Yo también te odio Odio Renfe Y odio Que Oyo Y odio Que haya trenes que se queden en Arrange O en Mataró Y tu dirás Ah no Pero es que tiene que estar allí Porque Uh Uh Levelevelevele Un pequeño puzzle Con la B Eh Vete Cuidado Cuidado ¿Qué haces? Lomo Primero Que te como Ahí Cógelo No, no, no Cógelo Solo acercándote Ahí Y ahora Apunta para arriba Y ahí la B Saca pum Con una puntería Quizá mejor Perdón por mi segurete A ver, y eso, que... Muy mal, muy mal, Renfe, muy mal Muy mal, sí, Renfe Que salen 80 trenes para allí Y para el otro lado Es un Seborret muy malo Mira, mira Toma, todo el culo se ha dejado Muy mal, Renfe, muy mal Ahí hay un secreto, hay un secreto ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí arriba, tienes que pillar carrerilla y saltar Un poco más de carrerilla quizá Oh, Seborret Y luego, que si hacen Que si hacen huelgas y tal, que vale Pero yo también tengo vida, ¿sabes? Y por vuestra culpa me jodo, ¿sabes? O sea, no, 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 no Muy mal, Renfe, muy mal Y los que estáis tocando los huevos Picando billetes y toda la mierda, también muy mal Joder, no es caro, no es caro Pues déjalo, tío Bueno, ¿a qué te refieres? ¿Por qué no? Porque eso es para llave Hostia Miedo De momento no tienes que otro reloj, pero después vas a tener Lo que me refiero es que ¿Te acuerdas donde estaba el... El Seborret? ¿El vortizar? No Pues no pasa nada Al principio No, porque esta bandera la empezó Uy, te falta... Espera No vayas de aquí aún Espera, aprieta Start Ah, no, ya lo tienes todo Vale, sí, sí No tienes el disco, pero no pasa nada Ah Pues dale y corre como el viento Perdido Un minuto y treinta A llegar al final Hasta la vista, Pepe Corran, corran nomás Corran nomacito nomás Ay, 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 ay Bueno, pues lo que decía Que no entiendo por qué coño Tenéis que picar los billetes, tío Que vale, sí Podéis Lo que podéis hacer En vez de joder a la peña Y multarlos Hacer que paguen Por donde se han bajado Y cuando voy a Gerona Para estudiar solo una asignatura Que es la del estudio del ser humano Total Que cuando pillo el tren Ahí Si no llevas billete El pago viene El revisor Y te hace un billete Sí, sí, sí Cuando estuvimos en Gualva Que yo no... ¿Te ves en el segure? En Girona Cuando estuve en Girona Cuando estuve en Girona Me subí en el tren sin billete Y dije, por los lones Y me hice el longuis Cuando vino y dije El señor revisor El señor revisor No tengo billete Es que... Es que... Estaba a punto de perderlo Y dijo, bueno Vamos a estar bajado Que tengo yo aquí un billete No pasa nada Menos mal que llevaba 20 leiros Porque si no... ¿20 leiros? Sí, me cobró... Que si vale 3 euros Ya, ya, ya Porque le dije Voy a Masanet Si le iba a decir que voy a Calella Me folla toda la mente Me hizo aso Pues eso, que es gente Que es muy mal Vamos para allá Vamos a ellos ¿Cuánto llevamos de ese... Oh no, esta pantalla no... Esta pantalla no... No es el señor patata Ah sí, hay muchas transformaciones Es un truco eso, ¿no? No, no, eso eso no es de un truco Ah, que es así Eso es la verita Ah, pues no he llevado arriba del todo ¿Puedo mirar para arriba como Sonic? Sí, puedo mirar para arriba con una cara de... De violador, tío Tiene cara de violador De violarte Según mi hermano Isaac Isaias Isencio En el vídeo de la Alcarina... Digo, la Alcarina La ira de Kellenborg Cuando sale tu plano así Que te ríes Dice que tienes cara de violador Mi hermano... Pero te ha dicho cosas que yo no permitiría Que tu hermana es una chica Que no vamos a decir el nombre Porque... Secreto máximo ¿Sabes? Esa que es así... ¿Cómo decirlo? Munger Mati ya te explicaré ¿De qué dices el audio? Estamos hablando... Esto no... Esto no se tiene que hacer caca ¿Vale? Porque los espectadores Dicen que está pasando No saben que está pasando Y eso no se hace Hostia Uy, he picado el audio Perdón No pasa nada ¿Puedo picar el audio luego? Sí Vale, vale Pero claro Tienes que tener... Ahí hay un flusco ¿Dónde estaba la entrada del flusco? Ah, no pude ir a bueno Vale, vale Muy bien Y eso Que cambiemos de tema ¿Qué opináis de Justin Bieber? Una puta mierda Creo que ya lo he dicho en un vídeo Yo opino que... Eh, eh, ¿qué es eso? Una puta mierda ¡Pam! Que debería morir de SIDA Hostia, así molaría No, no molaría Es como Freddy Mayer No, Freddy Mayer murió de SIDA No, Freddy Mayer murió de SIDA Porque era un buen hombre Sí, tío O sea, era demasiado bueno Y algo malo tenía que pasarle A ese hombre Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Con la vida misma Era un muy buen hombre Era un trozo de pan indio Porque era indio Sí, sí, pero me moló Mola un rato ¿Cuál es vuestro grupo de música favorito? Eh... Ya digo que es Queen Yo no lo voy a decir Vale Porque es los Chichos, ¿no? ¡Los Chichos! ¡Ay, mis pochos Chichos! ¿Cómo eran? Mis pochos Chichos Ah, con otro puzzle de este hombre Estoy harto de puzzles de este hombre ¿Y tú? ¿Y tú y Isaías? Las zonas de monstruosas Las zonas de monstruosas ¿Cómo tiraba para allá? El grupo favorito de Isaías es la zorra de monstruosas Que cantan tecno pop ¡Bien! ¿Esto qué arte? ¡Qué arte, tío! No, pero a mí en verdad O sea, me gusta Queen Pero si me preguntáis Qué tipo de música escucho Normalmente son bandas sonoras Y punto Y el Hobbit ¿Cárcelas es eficaz? Yo, música de la cárcel ¿Musica de la cárcel? Porque son buenos recuerdos Música negra Es verdad que tú estuviste en la cárcel ¿Eh? 94 años en Sebored City ¿En Vietnam? En Sebored City No, mejor no decirle el sitio Pero sí Bueno, lo llaman Sebored City Pero en todo el mundo sabe En la versión de Black Games De Black Games, no De Sing 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 ¿No te dices con el pingüino? Yo que esta gente ¡Uy, uy, uy! Hay un lag, hay un lag Estas son un lago, es normal A ver Hay lag, es un lago Vamos a esperar Ya está Black, fuera Vale, ya creo que ya ¿Ves? Ahí, sí Ok Este pantalla es una mierda ¡Ah, Shuta! Shuta Shuta la puta Shuta, shuta, shuta Os voy a hacer una pregunta seria ¿Os gustaría un capítulo con cámara en nuestra cara? No lo vais a tener Bueno, lo tendréis cuando hagamos uno de miedo Sí ¿Por qué no os recomendáis a un juego viejo de miedo? Un juego de miedo Para jugar con Facecam Que digas, el Lenderman de mierda No, no, viejo, viejo El Doom, tío Ah, el Doom, el Doom Es verdad Si dijimos que íbamos a jugar al Doom Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Cuidado Que juego buena Sí, ya está muy bien Ah, ah, ah Oh, oh, lago, lago, lago Estás en un lago Estás en un lago ¿Cuándo llevamos? Un seborot y medio Un poco más Un poco más, un poco más solo Ya no hay la ¿Qué opináis? Ah, 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 ah ¿Cómo os gustan los capítulos? ¿Más cortos, más largos? Bien, poco hecho ¿La quiere grande o corta? Eso lo dice por cien Poco hecho, bien hecho Uy, uy Un seborot, enorme Os gustan más largos Os gustan más cortos Os gustan Peludas Tetudas Rubias, morenas Tetudas Pollas tetudas ¿Cómo es una polla tetuda? Dibujadlo 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 Ah, ah, por arriba, por arriba Ah, ah, sí Por arriba, por arriba Estoy perdidísimo Me cago en tu puta madre Dando vueltas Puedes ser el más levoreth de todos Eh, os gustan las palabras que nos inventamos No, no, nos las inventamos No, nos las inventamos Oye, ese puto lag, tío Vaya, parece algo como un momento Quizá la mega, ahí la mega, la gameboy no Que no, es la, es la gamecube ¿Se opone el cartucho? No, sí, pues por eso Es la, como es la, 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 la advance con la gamecube Para ver O sea, es que es un rollo muy raro Búscadlo en internet Es un rollo muy raro Pues subo arriba y acabamos el episodio Este se pone Puto Wario, tío Con el pimiento en el Esta pantalla es una basura ¿Qué os gusta más? Wario, Mario, Luigi Warluigi Warluigi Yoshi Toad Flut Flubberes Virbo Ah, pues es por aquí Es que encima es por aquí Volvas For Dragon ¿Ufo Dragon? ¿Ufo Mammoth? Volvas for Dragon Un día hablaremos de Warcraft ¿Vale? Haremos Hablaremos Pues aquí lo dejamos Hostia, podremos hacer Warcraft de Warcraft No, no, un gameplay de Warcraft Un gameplay de Warcraft Hacemos una partida Y hacemos una partida Donde hablaremos ¿Sabes? Será No me ves ¿Qué os parece? Si os gusta la idea Poned un comentario Comentad Queremos Pero comentad Hay un suscriptor Hay un suscriptor Que no es ni yo Ni un amigo nuestro Que yo no lo conozco personalmente Que ha comentado Y nos ha recomendado juegos No es Llerar Casanovas Llerar Casanovas No sé Es el que hizo nuestra intro Pero como no lo conozco directamente Pues Me siento bien ¿Sabes? Porque ¿Sabes? Porque cuando un amigo Te puede decir eso Para decirte Está pasando el tiempo No, no Estamos en directo O sea, el capítulo ya ha acabado ¿Vale? O sea, los 5 ya podrían haber acerrado Y esto es un bono Y se va a dormir Esto es un bono ¿Vale? Y que eso que Muchas gracias Adiós Muchas gracias Adiós Adiós Muchas gracias Adiós